Hola chicos, ¿cómo están? Aquí les saludo a Luis Sosa para compartirles en este video cómo puedes crear un enlace al cual cuando las personas le den clic vayan directamente a tu WhatsApp. Aquí estoy en un sitio web, este sitio web pues también se los voy a compartir para que lo tengan. Es un sitio web en el cual puedes crear un enlace muy fácilmente. Entonces, bueno, voy a bajar acá. Lo único que vas a hacer aquí es colocar tu teléfono. El teléfono obviamente tiene que ir con tu clave internacional. Voy a poner mi número. Ahí están. Ok, ese es mi número, ¿no? 521-3336-0026 y aquí vas a poner el enlace, o mejor dicho el texto que quieres que aparezca cuando la gente le dé clic en el enlace. Por ejemplo, voy a poner aquí, hola Luis, me interesa aprender a ganar dinero por internet. Internet, ok. Mi nombre es, y ahí le voy a dejar así el espacio para que ellos pongan su nombre. Hago clic aquí en generar enlace y ya se generó. Voy a copiar el link, lo voy a pegar aquí para probar en una pestaña nueva del navegador. Y así es como va a aparecer, ¿verdad? Hola Luis, me interesa aprender a ganar dinero por internet. Mi nombre es, ¿sí? Tú puedes poner obviamente la frase que tú quieras. Hola Luis, por ejemplo, quiero emprender un negocio por internet, por ejemplo, ¿no? O quiero más información y ya, ¿verdad? Mi nombre es, generamos el enlace, lo copio, lo voy a pegar acá para probarlo. ¿Listo? Ahí está. Hola Luis, quiero más información. Mi nombre es... Y este enlace, lo que puedas hacer, yo te recomiendo es que lo copies, este enlace largo, ¿verdad? Lo copias y utiliza un acortador de enlaces. Yo voy a utilizar ahorita el acortador de bit.ly, bit.ly, ok. Así es la página, bit.ly. Te puedes crear ahí una cuenta y lo que vas a hacer aquí es ir a la parte de crear. Aquí le das crear, create, le das clic. Pegas el enlace largo para que no tengas que compartir ese enlace larguísimo en tus redes sociales. Ponle aquí un título, por ejemplo, este... ¿Esto era de qué? Esto era de quiero más información, ¿no? Lo voy a poner aquí para yo recordar de qué se trataba ese enlace, quiero más información. Y aquí le voy a poner más información. Lo más probable, sin acentos, ¿no? Sin acentos. Lo más probable es que ese enlace ya esté tomado. Le voy a dar save y efectivamente me dice que ya está tomado, entonces no lo puedo utilizar. Por ejemplo, le voy a poner... Si le pongo quiero más información, probablemente también ya esté utilizado. Quiero más... Yo le estoy poniendo mayúsculas ahí a las iniciales de cada palabra porque creo que se lee mejor, pero no necesariamente tiene que ser así. Ese probablemente esté tomado. Sí, sí está tomado. Le voy a poner más información. Luis Sosa, ¿no? Por ejemplo. Le doy a guardar. Ese seguramente sí va a estar disponible. Ahí está disponible. Entonces ya se me generó el enlace aquí de este lado, ¿verdad? Más información Luis Sosa. Si le doy clic a ese enlace, ¿qué es lo que va a pasar? Es que la gente va a ir directamente a su WhatsApp, ¿verdad? A verlo. Entonces, para que lo veas funcionando en un celular, ¿verdad? Porque de pronto, si las personas no tienen abierto su WhatsApp web en la computadora, pues cómo se vería en un celular. Voy a compartirte ahora la pantalla de mi celular. Vamos aquí a compartir la pantalla. Un segundito. Ok. Ahí estoy en bit.ly de mi celular. Entonces le voy a dar clic ahí en el enlace que acabo de crear, que es más información Luis Sosa. A mí me está entrando en la llamada. Ahorita contesta esa llamada. No sé quién será. Vamos a darle clic ahí al enlace. Ok. Y me va a llevar directamente a WhatsApp y me va a poner exactamente lo que yo coloque. ¿Verdad? Ahí dice, hola Luis, quiero más información. Mi nombre es. Y la idea es que la persona coloque ahí su nombre. ¿Listo? Entonces, chicos, ahora ya saben cómo hacerlo. Una cosa muy, 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 muy importante, súper importante, es que cuando una persona te escribe un mensaje así, mi recomendación es que le contestes algo como lo siguiente. Mira, voy a ponerte aquí un ejemplo. Tú le contestas algo como esto. ¿Sí? Algo como lo siguiente. Un mensajito así. Por este medio te estaré enviando información. Solo guarda mi número en tu lista de contactos y confírmame cuando lo hayas hecho, por favor. ¿Por qué? Porque la idea es que estos contactos que tú generes, estos prospectos que tú generes, mandas un mensajito así. Estos prospectos que tú generes, la idea es que les des seguimiento por lista de difusión. Entonces, lo que vas a hacer después es guardar a esos contactos. Por ejemplo, yo estoy en un iPhone ahorita, ¿verdad? Lo puedo hacer en Android, no importa. Lista de difusión. Yo puedo crear aquí una nueva lista. Y yo, por ejemplo, tengo guardados algunos prospectos con el prefijo prospecto IG, que sería prospectos de Instagram, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tú los buscas, los seleccionas a todos. ¿Sí? Los seleccionas a esos prospectos que estén escritos por Instagram o por Facebook o por cualquier red social, por YouTube, como sea, no importa. Pero tú les pones un prefijo, los seleccionas y creas una lista de difusión de tal manera que les vas a enviar a todos de una forma masiva. ¿Por qué es importante que les pidas que guarden tu número en su lista de contactos? Porque si ellos no lo guardan, pues simplemente el mensaje que tú les envíes por lista de difusión no les va a llegar. ¿Listo? No les va a llegar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona una lista de difusión? Por ejemplo, aquí este... Yo aquí tengo varias listas, Chairman, Chairman Factory, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo le mando una lista a líderes que tengo en mi equipo de redes de mercado, puedo ponerles... Por ejemplo, aquí vamos... Esto es un mensaje que sí quiero enviarles, ¿no? Vamos a promover con todo... Con todo... ¡Ay, ay, ay! Las... Presentaciones... De hoy. ¿Listo? Entonces, quiero que veas algo. Quiero que veas algo, ¿no? Ahí manda el mensaje a quienes les llega. Por ejemplo, en esta lista de Chairman Factory tengo algunas personas específicas. Por ejemplo, Aduel Bedoya, Angie Pérez, Carlos Solórzano, etcétera. Entonces, voy a buscar, por ejemplo, a Aduel Bedoya. Por ejemplo, voy a poner aquí, Aduel. ¿Sí? Entonces, mira, le llegó al de forma personal. ¿Sí? Voy a poner aquí este... Carlos Solórzano. Carlos Solórzano. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Le llegó al de forma personal. ¿Listo? Pero si ellos no me tuvieran a mí guardado en su lista de contactos, no les hubiera llegado. Esa es la diferencia. No les hubiera llegado. ¿Listo? Entonces, a manera de resumen, bueno, créate el enlace, ¿verdad? Créate el enlace en la página que te compartí. Lo voy a dejar aquí en la descripción del video también, en esta página. Créate el enlace. Le pones tu número. Le pones el texto que quieres. Ya que generes el enlace, lo copias. Vas a bit.ly. Le das crear. Pegas el enlace largo aquí de este lado. Creas un enlace acortado aquí con el texto que tú quieras. Lo guardas. Entonces, ese enlace es el que vas a compartir en redes sociales. Voy a explicar. Aunque me extiendan este video, no me importa. Voy a ser más específico en lo que quiero mostrar, ¿no? Vamos aquí a abrir este... Bueno, aquí voy a hacer una publicación. No importa. Igual la voy a hacer aquí. Es lo de menos. Ok. Entonces, vamos a poner que yo creo algo como lo siguiente. Miren, vamos aquí a escritorio. No, es cierto. A descargas, perdón. Y aquí vamos a abrir esta carpetita. Y voy a poner, por ejemplo, esta imagen. Esta imagen es de una videoconferencia que están a punto de dar unos de nuestros socios, que son Cristian y Angie, desde Argentina. Entonces, por ejemplo, puedo poner algo como este. Miren. Aquí está seminario online gratis. Cómo ganar más dinero en tiempo de crisis desde casa. ¿Ok? Aquí lo escribí mal seminario. Ahí está. Pídeme el enlace por WhatsApp haciendo clic aquí. ¿Listo? Entonces, vengo aquí a mis enlaces. ¿Sí? Yo aquí, por ejemplo, tengo esto. Quiero ganar por internet. Lo voy a copiar. Este es un enlace nuevo que creé. O tengo por acá algunos otros enlaces, pero voy a copiar este. Copiar. Ok. Lo voy a pegar aquí en el texto de la publicación. Y entonces, la idea es que la gente haga clic en ese enlace. Me escriban. Y yo lo que voy a hacer es decirles que guarden mi número en su lista de contactos. Y entonces, les veo la información. ¿Listo? Ya la voy a publicar ahí. Y ya se va a generar la publicación. Entonces, chicos, esa es la manera. Como les digo, aquí en la descripción del video les dejo el link de la página donde puedes crear los enlaces acortados. El link de la página donde puedes crear el link para que te escriban por WhatsApp, que sería esta página de aquí. Y simplemente seguir los pasos y tomar acción. ¿Vale? Les mando un abrazo a todos, chicos. Pásenla bien. Bendiciones. Chao, chao. 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 Chao.